¡Ey! Hola que tal amigos de YouTube, aquí su camarada Mean Toon Toon, señores, trayéndoles este pequeño video, señores, hablándoles sobre la Texture Pack, sobre, sobre todo esto que está aquí, señores, los shaders, toda esta mamada, señores. Lo que ayuda un chingo aquí, señores, es la Texture Pack, señores, me ayuda muchísimo, más aparte de la Texture Pack, esta es una Texture Pack modificada, que me la pasó el compa, el Jess Ray, en la descripción del video voy a dejar el link de su canal para que vayan y lo chequen, y yo, como no soy la persona adecuada para, para dejar el link de la Texture Pack, él me va a hacer el favor de subir un video con la Texture Pack actualizada. ¡Ojo! Estamos hablando de la textura solamente, de los shaders, ahí sí, yo no sé, en los shaders, el mod del agua y del, 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 de los árboles que se mueven, del viento. No recuerdo bien el nombre de esa madre, pero tiene un nombre especial. Entonces, él la modificó, él la hizo a su manera, no sé si tengo un poquito de carbón aquí, por una lamparita. Está interesante. Él la modificó, él hizo todo, o sea, o sea, él, él se merece el crédito, o sea, ahí les voy a dejar en la descripción del video, su, su canal. Y vayan y chequenlo, señores, así es que, ahí estamos a ver, pum, vamos a hacer de día para que valga la pena, a ver, sunshine. Ya vieron, señores, miren cómo se ve. Pues, ah, puede que su computadora los corra, puede que su computadora no los corra. Esa textura está hecha a, a que jale bien, bien chingona. No sé si logran ver, miren arbolitos. O sea, tiene esos detallitos, señores, no crean que, es la textura original, pero con un toque extra, un toquecito leve ahí. So, él me dijo que, que sí lo va a pasar, o él tiene una para la versión 1.4.6, si estoy seguro. No recuerdo bien, hablé con él por Skype, pero, o sea, se mira chingón, los shaders, ahí está. Y ahí está la agüita, todo, todo eso, señores. Ah, vamos a partirle a su madre a este güey, que está aquí. No vayas a matar, putado, que sería el col. En la, ah, trae un sombrerito, trae un sombrerito, ven, ven, ven. Ven, pinche calaca. Ah, por el escuera. No me dio nada, no dio nada. No, no dio nada. ¿Ya vieron cómo se mira? Se mira chido. Oh, sí, dejó un huesito, dejó un huesito. No voy a morir, no voy a morir. Pum, vamos. Pues así es, señores, no crean que yo soy culero. Yo, yo, por mi parte, les pasara el, mi, mi punto Minecraft. Pero, como no es mío, no me pertenece, no, lo hice yo, no, no tengo el, el permiso, como quien dice. Y además, no sé ni cómo instalarlo. Él me hizo el favor de ayudarme a instalarlo. Entonces, este, él me dijo que iba a pasar la, bueno, medio me comentó que iba a pasar su textura. Es una textura hecha y modificada por él. Bueno, no hecha, ya está, ok. La cosa no sé, la cosa que él la modificó a su manera. Y así es como se mira, señores, jala chingón, lo todo se mira súper, súper bien. Creo que con el F3, mirabas a cuánto me está corriendo el, 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 el Minecraft me está corriendo a 23, a 23, a 23 FPS. Yo no sé si sea bien, sea mal, no sé, señores. Esta es la 1.4.6. Eso sí, está hecha para la 1.4.6. Y mi Minecraft me está corriendo a 14%. Tengo 4 gigabytes especialmente para, perdón, 2 gigabytes. Especialmente para el Minecraft. Para que me lo corra. Y pues está, está chido, señores, la verdad, lo jala bien, todo ese pedo. Les voy a dejar el link del, del compa del Jess Ray para que, para que vayan y les pidan, y usted, ah, la verdad, vayan y le pidan su, no sé si miren qué tal se mira. Uh, ¿ya vieron? Para que vayan y le pidan el texturpack, señores, me dijo que iba a ser el foro de subir el video. Y pues, la verdad, jala, jala chido. A mí me gusta como se vea, a todo el mundo le gustó que lo pasara. Pero como les vuelvo a repetir, señores, vayan al canal de Jess Ray y díganle, hey, carnal, ¿qué onda? ¿Vas a pasar la texturpack? ¿Qué onda? Y él me dijo que sí le iba a pasar. No estoy seguro si sí o no, pero él dijo que sí nos iba a hacer el favor. Si a todo el mundo le gustaba, que iba a hacer el favor. Así es que, yo soy Tuntún. Este es mi Minecraft, señores. Y no es la gran cosa, ¿no? Pero se ve un poquito bien, me gusta como se ve. Ya saben que yo siempre he querido jugar con Shades y toda esa madre, y antes no podía por mi computadora. Pero ahorita, gracias a Dios, ya puedo. Ya se puede jugar toda esa madre. Y aquí estamos, señores, miren. Uh, qué bonito se ve el agua. Así es que vayan a la descripción del video y pídanle, díganle, hey, Ray, haznos el favor, no seas malito, y pásenos el texture pack. Y a ver qué pedo, señores. Así es que ese camarada de Avento no se despide. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, amiguitos. Adiós. Y recuerden, la textura no es mía, es del Ray. All right, bye.